Vamos a ver una de nuestras acciones prácticas de lo que es el RSS, para que la gente que no tiene ni idea sepa muy rápidamente y lo va a tener muy fácil como su ciudadano. Vamos a flipar. Vamos a aportar las aportaciones de cada uno. Estas son las aportaciones que hace cada uno a la web, desde sus sitios dinámicos. A ver, si coges alguna de las panillas... ¿Alguien tiene que ir a ponerse la corona de tirado en el programa? Yo no lo he apartado solo. ¿Se puede parar? El señor ha tirado la chaqueta y ha hecho el proceso. ¿No puede ver? ¿Por qué se puede ver? ¿Si se puede ver? ¿Si? 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 Un poco lo que hemos explicado es que antes, hace tres años por ahí, yo como investigador en la universidad lo que hacía era ir recorriendo mis sitios más interesantes, mis fuentes. Entonces lo que hacía era ir mirando que estas eran mis fuentes y yo iba mirando que tenía. Entonces, a lo mejor tenía algo que no me interesaba en un momento determinado. Había otro, pues que sí me interesaba. Entonces esta la recogía y me la quedaba, ¿no? Entonces tenía que ir mirando una columna, pues para llegar a la conclusión de que de 100, 200 fuentes, a lo mejor me servían, pues 15, ¿no? Y cuando descubrimos lo del RSS, pues a ver ¿Qué pasó? Pues que yo simplemente con un clic recibía las fuentes de todas las noticias publicadas. Y yo publicando mis fuentes y yo de un solo clic era capaz de ver las noticias que me interesaban y las que no me interesaban. ¿Vale? Así de fácil y así de sencillo. Gracias. 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 Gracias.